Disfrutando de este programa más, Roberto, y estamos en celebración. Sin lugar a dudas, el país celebra 80 años de Ban Reservas. Y aquí estoy con Robinson Portorreal, Manuel González y Rafael Cueto, que nos van a contar cómo sigue esta celebración de Ban Reservas. Robinson, cuéntame, hermano mío, ¿cómo estás? Bueno, hermano, 80 años sumando voluntades del buen dominicano, y lo hacemos de la mejor manera. Nuestra versión 2021 de ExpoMobil Ban Reservas. La mejor movida de todo el año, justamente todo el año. Y vamos a estar celebrando ExpoMobil Ban Reservas del 11 al 14 de noviembre. Pero oígame bien, desde ya te pueden montar. Nosotros tenemos 7 movimientos o 7 beneficios para ExpoMobil Ban Reservas. Y nos vamos inmediatamente con... El primer movimiento. ¡Bran! Bueno, para el primer movimiento, oígame bien, financiando hasta el 90%. ¡Segundo movimiento! Oye, móntate ahora y comienza a pagar en febrero. ¡Tercer movimiento! ¡Hasta 7 años para pagar! ¡Cuarto movimiento! Oígame bien, no te quedes atrás. Si no puedes con la cuota, la cuota móvil. ¡Quinto movimiento! Puedes calificarte en más de 300 oficinas a nivel nacional, porque estamos cubriendo todo el país. Y llegamos desde Nisibón... ¡Hasta Bajabón! ¡Óyeme bien! Y como si esto fuera poco, como si esto fuera poco, vámonos con el... ¡Segundo movimiento! ¡Señores! Óyeme esto, te montas ahora, rango de tasa fija, hasta por 5 años. ¿Qué significa esto? Tu cuota sigue pagando lo mismo hasta el 2027, porque la primera cuota va a salir en febrero. Óyeme esto, en febrero de 2022. Porque en Ban Reservas ponemos el corazón para que pagues en amor. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que pagues en amor? Sí, así mismo, porque tú te montas ahora en tu carro y tu primera cuota se sale por allá, por San Valentín. ¿Qué te parece, Nieves, Hayal? Yo estoy sorprendida. No, sorprendida no, cambia tu agua. Sorprendida. Pero esto no queda ahí. Yo estoy consciente que mi guagua va cambiada. Vamos ahí, Nieves, pero vámonos entonces ahora con el... ¡Séptimo movimiento! Bueno, el séptimo movimiento, señores. Autocalifícate ya por las vías digitales. Y aquí tenemos un experto, el señor Rafael Cueto. Cuéntame... No, Manuel González me va a decir cuáles son los cuatro movimientos para autocalificarte inmediatamente. Cuéntame, González. Son cuatro canales, cuatro canales. El primero, toma tu WhatsApp, toma tu WhatsApp y envía un mensaje al 809-960-2120. Un mensaje con tu cédula y el monto que quieres financiar y ya te estás precalificando. O sea, que yo ahora mismo, el que está ahí viendo el programa más Roberto, dice, déjame yo mandar este mensaje por WhatsApp. Y manda una foto de su cédula y te dicen de inmediato, ¿Con cuánto tú calificas? Eso es así. Van Reservas trae la movilidad para todo el mundo. Te da la oportunidad de que te montes en este momento. El segundo canal para precalificarte es el 809-960-2121. Van Reservas ha diseñado un sistema de biometría de voz, donde te puedes conectar y puedes conversar con cada uno de nuestros agentes, que tenemos más de 3.000 agentes a tu nombre. Bueno, pero está buenísimo. Pero háblame un poquito eso de la biometría de voz. ¿Cómo así biometría de voz? La biometría de voz es el sistema de seguridad que tiene Van Reservas para garantizar que está conversando contigo, que no hay una persona que está suplantando tu identidad ni nada por el estilo. Lo que Van Reservas quiere es tener seguridad de que está haciendo negocio con el buen dominicano. Chatbot Van Reservas, háblame del chat. Entras al www.vanreservas.com barra expomóvil y es el microsite de la feria, donde está toda la información, cuáles son los dealers, cuáles son las condiciones, cuáles son los beneficios, los sorteos que nos va a decir Cueto ahora, en www.vanreservas.com barra expomóvil y ahí puedes chatear también con otros ejecutivos. ¡ExpoMóvil Van Reservas! ¡Siempre en movimiento! Bueno, ahora Rafael Cueto, cuéntame qué se puede ganar la gente si financia con ExpoMóvil Van Reservas inmediatamente. Bueno, a ti que vas a participar en nuestra feria, vamos a realizar cuatro sorteos. ¿Cuáles son? El primero de ellos va a ser la cuota entera de tu préstamo por un año. ¿Cómo? Claro que sí. Cuéntame más. Vamos también para diez ganadores a rifar todo lo que es el seguro durante un año del vehículo que adquieras en ExpoMóvil Van Reservas. Pero está buenísimo financiando vehículos híbridos y eléctricos, cuéntame. Y para un ganador de ese que financia un vehículo eléctrico, un cargador de su vehículo también. Desde un vehículo personal. Hasta un camión para trabajar. Muy bien muchachos, entonces aquí estamos en ExpoMóvil Van Reservas. Del 11 al 14 de noviembre no te puedes perder la oportunidad de tener la mejor movida del año. 80 años sumando voluntades con el buen dominicano. Y llegamos desde Nisibón hasta el jabón. No se muevan que seguimos en más Roberto.